Valeria le cuenta a Azucena que estuvo enamorado de otro hombre antes de David, Rodrigo, mientras que Aurelio le revela a Genoveva que tras Valeria hay un negocio millonario. Guillermo se entera que el novio de Azucena ha roto con ella e intenta un acercamiento con la joven, pero esta le dice que no quiere saber nada de los hombres. Rosina y Hortensia se niegan a vender la finca familiar. José comienza a sospechar de Ignacio, cree que le está siendo desleal a Alodia, a la vez que Marcelo pide ayuda a Luz Divina para hacerle un retrato. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.